Este martes, el maestro Luis Alberto Álvarez González nos enseñará a descubrir los elementos del paisaje, los lugares de la comunidad donde vives y su localización en nuestro país. El IEAD en tu casa presenta Para andar los caminos en el que escribirás y leerás textos cortos con información sobre la localidad. El IEAD en tu casa, en vivo. Martes 11 horas, retransmisiones, sábados 16 horas y domingos 11 horas. Legado UJAD, estudia en la duda, acción en la fe.